Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este canal, yo soy Emiliano Baruch Sánchez Hernández, soy nuevo en el equipo y pues más que nada en el canal yo he visto que suben de todo tipo de videos de la escuela, de videojuegos pero hay algo que no han subido y la verdad estoy muy contento de estar en el equipo y es cosas de deporte soy una persona que ama el deporte, desde los 5 años juego fútbol y no sé, siento que el hacer deporte o ejercicio cualquier deporte o cualquier tipo de ejercicio pues es una manera de sentirte bien contigo mismo entonces voy a estar subiendo videos de deporte, de fútbol, básquetbol, fútbol americano, béisbol o sea en México hay varios deportes que casi no se tocan entonces en los comentarios pónganme qué tipo de deporte quieren que les suba pues sí, de esos deportes pues noticias, cosas que no sabías de cierto jugador, de cierto equipo como Dream Teams de alguna época por decir el Dream Team de USA de los noventas y ese tipo de videos, ese tipo de cuestiones para que nos nutramos un poco del deporte el deporte es un estilo de vida que tenemos que ir utilizando, nos sirve mucho, nos abre puertas, nos pone flacos así las mujeres nos quieren más, aunque también tienes que tener bonitos sentimientos el deporte para las mujeres no es todo, te pones más guapo, más formido, más músculo pero pues ahí las mujeres es otro lío pero sí, ritmo del tema, el deporte te hace sentir bien contigo mismo por ejemplo, cuando yo me levanto y hago ejercicio, pues me siento muy bien o sea, en todo el día ya no tengo flojera y pues son cosas que el deporte te va abriendo conoces gente, conoces muchos amigos que duran para toda la vida y pues más que nada es eso por ejemplo, se me había ocurrido empezar con videos de noticias de deporte no sé, pues cierto fichaje en tal equipo, en tal deporte no sé si a ustedes les gustaría, pues pongan en los comentarios que sí yo estaría muy feliz de hacerlo ahora sí que ustedes me dicen de qué quieren que sube pues yo lo hago, con mucho gusto yo lo hago pero quiero que se nutran del deporte el deporte es muy bonito como ya les dije, es una herramienta de vida una disciplina, la disciplina es muy importante también el deporte te da mucha disciplina y esa disciplina la vas a usar alrededor toda tu vida cuando estés en la escuela, cuando empieces a trabajar cuando hasta te regañen tus papás, ¿no? pues soy yo de que les contesto y así pero pues también es una disciplina que te ayuda en todos los sentidos y también para otro tema aparte de subir noticias y todo eso pues también quiero que acá salgue, ¿no? entonces les voy a estar también subiendo videos de rutinas para ponerse acá bien tronados pues más que nada rutinas sin equipo ya sabes, son aerobias sí, aerobias, sí todavía no sé muy bien, necesitemos hacer ejercicio y todo pero no es como que nos especialicen, ¿no? entonces son ejercicios aerobios los que no necesitas máquina que es con tu propio peso igual, no sé, algún tipo de ejercicio no sé, que uses un garrafón o algo pero pues más que nada materiales muy fáciles para hacer ejercicio, ¿no? por ejemplo, no sé si quieren que suba una rutina en abdomen pues no, pues es una rutina en abdomen ya les pongo, ¿no? por ejemplo, uno es Russian Aptice uno es Hollow Rock y ya con eso queda no sé, súbeme algo de... de... de hombro, ¿no? pues shoulder press ese tipo de ejercicios, ¿me entienden? y pues ya yo se los subo pero igual siento que tienen que estar yo nada más les voy a subir videos no sé como para nutrirlos de información del deporte y así pero al final del día al hacer ejercicio el único responsable eres tú porque nadie te puede obligar a hacer ejercicio nadie puede ser hacer esto o hacer otro si tú quieres sentirte bien contigo mismo pues vas a ver este... cómo hacer deporte y pues al principio puede que sí te cueste trabajo pero día a día te vas a ir adaptando entonces este fue mi primer video espero que nos sigan apoyando que se suscriban que dejen un like un comentario entonces que quieren que suba noticias, videos, rutinas les deseo una bonita semana a todos yo soy Emiliano Baruch Sánchez Hernández y nos despedimos